Y bueno, un poco sí, y también por el invierno crudo que tuvimos, como no es algo de urgencia, entonces nos vamos manejando de acuerdo como se portan los días con nosotros. Bueno, volvimos al ruedo con artesanías, en este caso hoy estamos observando una que es la más reciente, volvimos a hacer las cosas un poco más chicas, ¿en qué pensamos a la hora de crear y de imaginar estos nuevos personajes? Claro, bueno, la verdad no pensaba de volver a cosas chicas, pero qué sé yo, por ahí a uno se le cruza algo y se acuerda incluso de cosas que uno le toca hacer diariamente, en el taller cuando uno hace trabajos pesados, que por ahí uno pone toda la fuerza que tiene. Entonces se me ocurrió eso y como pueden apreciar, hay llaves que ya no sirven más. Y siempre repito lo mismo, que la tatarra se puede reciclar. Entonces, bueno, se me ocurrió de hacer esa pieza donde uno puede interpretar algo, principalmente los ferreros, ¿no es cierto? Bueno, se sabe que la pinza, como te dije recién, la llave, no es construcción mía, pero sí el que está colgado, sí. Entonces, bueno, es que está haciendo fuerza para apretar semejante buló. Esto tiene que ver directamente con algo que vos viviste en algún momento de lo que es lo laboral también, ¿no? Claro, así es, sí. A veces nos excedemos de hacer fuerza porque hay cosas muy ajustadas y realmente nos colgamos por ahí de una llave o le agregamos un pedazo de una llave para poder colgarnos y hacer más fuerza. Entonces, bueno, esto es lo que es el recuerdo. Y entonces por ahí a uno se le cruza eso y es un motivo para hacer algo. Siempre utilizando los materiales, bueno, vemos lo que es el metal y también la base de madera y de alguna manera recuperando y reciclando lo que podés encontrar en el taller. Claro, esa es la ventaja, que vos decís, estas herramientas no sirven más. ¿Qué hago? Las guardo y las tenés guardadas un montón de tiempo y no las utilizás porque ya no te sirven para tu trabajo. Y tirarla te da lástima. Entonces, bueno, hay que ir buscándole lugar para poder hacer algo donde sigan participando como herramienta. Mico, ¿te ha pasado que en cada una de las producciones de las artesanías que uno va mostrando a la comunidad o que en las ferias que participaste pudiste mostrar, cada uno tiene una interpretación a veces de estas, digamos, de estas situaciones que vos estás representando? Porque, bueno, acá hay un elemento, hay un material, pero también hay una intención de representar algo de lo cotidiano. Claro, eso sí, cuando yo lo presento por ahí y, bueno, por ahí hay gente que no sabe interpretarlo porque no vivió eso y no sabe lo que es la mecánica. Pero en el caso de todos los fierreros cuando ven, ya entonces ya se dan cuenta por qué hice esa pieza, ¿no es cierto?, que es lo que te explicaba recién. Exacto. Se puede relacionar con lo cotidiano, con la vida real. Todos estamos haciendo un poco de fuerza, ¿no?, para que las cosas funcionen hoy por hoy. Y esto también tiene ese sentido para quienes a lo mejor miramos un poco más allá del elemento que está. Sí, me parece muy interesante, te estaba escuchando cuando estabas hablando de eso y más en estos momentos. Si podríamos hacer fuerzas todos así, creo que cambiarían muchas cosas. Por supuesto que cuesta mucho, pero, bueno, tenemos que preocuparnos de que así sea, ¿no es cierto?, para poder cambiar. Eso es una cosa que ya... Ahí no necesitas mucha explicación, más en estos momentos ya enseguida te entendía a qué te referías. Seguro. Mico, los chicos cuando ven este tipo de, digamos, de objetos, de artesanías, ¿qué te dicen? ¿Se entusiasman? Porque, bueno, sabemos que has participado en muestras, en las escuelas, al aire libre, en otras instituciones. ¿Qué te dicen? ¿Hay como una interpretación también de lo que vos querés expresar a través de las obras? Claro, vos sabés que los chicos en general se entusiasman mucho. Por eso que yo siempre digo que no está todo perdido, los chicos se entusiasman mucho. Y más acá en San Carlos, donde vivimos, que, y bueno, se sabe que acá hay muchos artesanos, hay muchos metalúrgicos, así sea que ven esto u otra cosa, se dan cuenta realmente para qué es, o sea, saben ubicar cada pieza, a qué pertenece o qué significa. Alejarlos un poco de lo que es la tecnología y que vuelvan a hacer construcciones con estos materiales. También sería interesante, ¿no? Un poco motivar desde ese lugar la creatividad de los niños con esto que lo tienen al alcance de la mano. Claro, por supuesto, o sea, no hay que saber que todo va cambiando y me parece muy buena la tecnología. También sería interesante esto, pero va habiendo gente, o sea que, por supuesto, que la herrería en sí, el trabajo de herrero va desapareciendo. Pero bueno, aparte de ello, lo que pienso también es que por eso hago muchas cosas como hacer carruajes y todas esas cosas que entonces los chicos lo ven y no se va perdiendo, van sabiendo para qué se usaba un carruaje, para qué otro. O por ahí me preguntan, ¿y esto por qué es así? Y bueno, porque el herrero antes hacía un trabajo forzado y necesitaba fuerza, y esto es lo que representa. O sea, pero muy interesados los chicos, ¿eh? Esta obra última en particular, ¿tiene algún nombre en especial? Bueno, el otro día puse algo que ya no me acuerdo porque fue en el momento, pero creo que puse algo de que aunque no tenga más fuerza, sigo inventando cómo poder seguir apretando cosas o algo así. En la lucha, ¿no? Seguir poniéndole fuerza a lo cotidiano. Mientras que podemos, sí. No pierdo la esperanza de seguir con alguna cosa. No más que últimamente por ahí estuve un poco alejado de esto porque estaba reparando cosas para instituciones o así. Entonces, bueno, lógico. También me parece que es muy importante hacer eso. Y bueno, por eso estuve un poco alejado de eso, pero sí, la idea es que mientras que puedo mover las manos, porque esto lo hice porque se me cruzó así, no es que todavía me falta fuerza para agarrar el martillo. Pero bueno, pienso seguir, sí. ¿Ya has pensado en alguna otra idea? ¿Ya tenés en la cabeza qué puedes seguir después de tu última obra? Mirá, si vos me preguntás con qué voy a seguir, es que por ahí pienso una cosa, por ahí otra. Me gusta mucho lograr algo que represente algo. O sea, no sé si vos te acordás, por ejemplo, el balde que vuelca la tatarra, que yo me di cuenta que es una cosa simple, pero es una cosa que le damos mucho la atención. Representa algo, igual que esto. Entonces, bueno, por ahí voy estudiando un poco, pero no, en fila, la artesanía en imágenes, como estaba haciendo, tamaño natural, y bueno, esa es la idea de seguir con algo así. Muchísimas gracias, como siempre. Por favor, gracias a ustedes que cada vez que se enteran de que hago algo, están acá como para mostrarlo. Muchas gracias.